Hoy es viernes 3 de junio de 2016, son las 2 de la tarde. Primer número ganador de Pega 3, fíjate atentos. Porque este es el 70, segundo número. 28, tercer y último número ganador. Es el 05, repito, 70, 28 y 05. Ahora vamos a multiplicar su dinero con premiados. Conocemos el primer número ganador, su primer dígito es el 9, segundo dígito. Muy atentos. 4, primer número premiado, 94, segundo número ganador. Su primer dígito es el 1, segundo dígito. Y este es el 3, segundo número premiado, 13, repito, 94 y 13. Ahora vamos a hacer de tus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Muchísima suerte porque el primer dígito afortunado es el 7, segundo dígito. Es el 6, número ganador para la diaria es el 76 con su símbolo de sueños, palomas. En el cuadro, el cuerpo representado por los bíceps derecho, carta astrológica Piscis, números que le relacionan 0, 0 y 87. Ahora conocemos el número ganador para diaria más uno. Muchísima suerte porque este es el 8, número ganador para la diaria 76 palomas y para diaria más uno 76 más 8. Felicidades. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.